La mayoría de la población acude en búsqueda de aplicar la vacuna pentavalente a los niños, tal y como ocurrió en el caso de Dionisio García, que llevó a su nieto en búsqueda de protegerlo de diferentes enfermedades. Muy bien, ¿verdad? Lo que está haciendo nuestro gobierno, ¿verdad? No puede ir al hospital, sabemos cómo están aquí a los lados. Muy bien, los felicito a todos, ¿verdad? Todos los que están aquí trabajando y haciendo esta obra. La clínica estuvo a cargo del personal del Centro de Salud Altagracia, que tres veces por semana sale de la unidad hacia los barrios para ofrecer una diversidad de servicios que promueven vida. Está excelente, excelente, muy excelente, porque ahorra primero el gasto para ir al hospital, el estar ahí entre una multitud de gente y más con las enfermedades que está ahorita, que es la pandemia, pues para mí es un gran beneficio para las familias nicaragüenses que brinda el gobierno. Que ya por lo menos venimos aquí, ya le decimos nuestras inquietudes y ya el doctor nos dice que lo que podemos tomar, ya no nos automedicamos, porque eso es malo también, automedicarse, sí. Entonces ya ellos nos indican qué es lo que podemos tomar y me parece muy bien que hagan este tipo de cosas. No solamente estamos aquí, sino que también andamos en la zona, en el barrio. Esta vez nos toca Altagracia, entonces andamos otros, andamos en busca de febriles o medicando pacientes, etcétera. Los galenos aseguraron que esta iniciativa contribuye a atender a tiempo la salud y descongestiona el servicio a los hospitales. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Gracias.